Comenzamos nuestro segmento de entrevistas con Tomás Guanipa. Él es dirigente del Partido Primero Justicia y ya está con nosotros para compartir con ustedes los detalles de lo que fue este cierre de campaña el día de ayer y qué se espera para los próximos comicios del domingo. Tomás, gracias por apartar tu tiempo, por hacernos un huequito en tu agenda y compartir con nosotros. Bienvenido. Gracias Mario, un abrazo, un placer saludarte y por supuesto a toda la gente que se comunica contigo y que te ve en este momento. ¿Cuál es tu análisis, tus impresiones de lo que fue el cierre de campaña el día de ayer tanto de la oposición como del oficialismo venezolano? Yo creo que contrasta mucho, contrasta mucho en términos de lo que fue el ambiente y el ánimo. Por un lado, lo que fue la concentración en la avenida principal de las Mercedes estaba cargada de ilusión, de alegría, de optimismo. No solamente de optimismo, sino de una esperanza muy grande en lo que puede significar el reencuentro de la familia venezolana cuando vayamos a llegar a tanta gente que se ha ido a otras partes, pero también la conquista de la libertad, de los derechos, de la posibilidad de dejar la confrontación para entrar en un momento de reconstrucción nacional. Hay como una suerte de euforia colectiva, no solamente en Caracas, sino que también lo vimos en Zulia, lo hemos visto en Barina, lo hemos visto en Aragua, en todas partes de Venezuela. Por el otro lado, se encuentran tarimas que cuando pasabas enfrente estaban prácticamente vacías, con tomas muy cerradas por televisión, con gente, alguna de ellas muy agresiva frente al miedo que están teniendo por lo que puede pasar el día domingo. Y yo creo que fue sintomático de lo que vamos a vivir el domingo en Venezuela. Y eso tiene que ilusionarnos a todos, pero también tiene que prepararnos en términos de los obstáculos que sabemos que vamos a tener por parte del régimen para que pueda ser respetada la voluntad del pueblo. Con respecto al cronograma electoral, vemos que la instalación de las mesas electorales se realizará el día de hoy viernes. ¿Qué queda por hacer? Estamos a tan solo dos días en esta cuenta regresiva de las elecciones en Venezuela. ¿Qué es crucial en estas próximas horas? Sí, bueno, hoy es un día muy importante porque la instalación de las mesas permite que los miembros de mesa, los testigos, estén, puedan revisar el material, se conozcan quienes van a estar en el centro de votación y puedan revisar que todo está en orden. Estamos desde las 5 de la mañana recibiendo reportes de todas partes de Venezuela. Por ejemplo, de Trujillo nos reportaban que no estaban dejando pasar a nuestros testigos en algunas instalaciones o que llegaron a las 4 y media de la mañana y ya se estaban instalando. En otras partes ha transcurrido con total normalidad y forma parte del monitoreo que tenemos que estar haciendo el día de hoy para garantizar que podamos estar como en efecto tenemos gente, testigos, ciudadanos que van a estar en todos los centros de votación. Y luego prepararnos para facilitar logísticamente que nuestra gente pueda tener la alimentación, la hidratación necesaria, la posibilidad de movilizarse a los centros de votación. Y yo creo que ya el domingo, eso sí, ya es la labor ciudadana heroica de cada venezolano que es poder participar, votar, a pesar de cualquier operación morrocovi, que todo el mundo esté en el centro de votación, que podamos ejercer nuestro derecho al voto y que después juntos podamos defender el resultado en términos de poder tener el acta, se puede hacer la verificación ciudadana y podamos entonces garantizar que lo que existe en el acta fue efectivamente lo que la gente decidió y que al final no hay otra alternativa, sino que reconocer la victoria del ganador. ¿La importancia de la logística en cuanto al transporte y a la movilización de los electores para el domingo? Mira, yo creo que hay una espontaneidad gigantesca en el país y también creo que los partidos políticos han hecho una labor gigantesca también en términos de poder tener el ejército de testigos electorales que puedan promover la defensa del voto, que puedan garantizar el derecho a elegir del ciudadano y que puedan tener después las actas. Y luego hay como una suerte también de organización comunitaria en la que hay gente que va a movilizar a quienes tengan problemas de movilidad, a quienes tengan problemas también para poder acercarse a los centros de votación. Y esto yo creo que está funcionando bastante bien, bastante bien, pero sobre todo lo que más está movilizando a la gente es el deseo de cambio y eso yo creo que es muy positivo en términos de cómo cada quien se está organizando para poder acceder, asistir al centro de votación. Y me parece que vamos a tener una participación masiva, sin precedentes, diría yo, en términos de las personas que están en Venezuela y están inscritas en el registro electoral permanente. Tomás, me gustaría que profundizáramos sobre esa importancia de la verificación ciudadana. Se ha hablado acerca de lo relevante que es, no solamente el hecho de votar, sino quedarse allí en el centro de votación. ¿Cuáles son las recomendaciones para el domingo? Mira, lo primero es tener la garantía de que es un día histórico y que la responsabilidad de cada venezolano cuenta para que el resultado pueda ser respetado. En segundo lugar, votar en paz yo creo que es algo muy importante que tenemos todos que promover. Pero luego poder estar en el centro para que cuando se cuenten los votos podamos verificar que efectivamente lo que está en la caja es lo que dice el acta, que por cierto, normalmente cuando se hacen esas verificaciones es así, con lo cual hay que darle garantía a la gente, pero tenemos que estar en el centro de votación, porque es en la mesa donde pueden ocurrir arbitrariedades y que la comunidad está alrededor del centro, como siempre ocurrió, Mario, y por eso siempre ocurrió así. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, yo podía entrar a los centros de votación y ver los escrutinios. Yo creo que eso es algo que tiene que convertirse en algo normal en Venezuela, pero en esta oportunidad, más que normal, es prioritario, porque nos toca a todos defender nuestro derecho a poder elegir y que nuestro derecho a poder elegir sea respetado y reconocido por quienes le toquen asumir la derrota. A dos días ya de las elecciones, ¿cómo se traducen estas reacciones de expresidentes y mandatarios de los países de la región y también de Estados Unidos a favor de unas elecciones con transparencia, en tranquilidad, de manera pacífica en Venezuela? Mira, me parece, Mario, que es la evidencia de que Venezuela el domingo estará en el centro del mundo y que el mundo libre quiere que podamos tener todo un cambio en paz y que estas elecciones puedan significar el inicio de una etapa democrática con garantías para todos, donde podamos no solamente reconocernos, sino también unir de nuevo el país en torno al progreso y al desarrollo. Y a toda la comunidad internacional le hemos pedido que, por favor, nos acompañen, acompañen al pueblo venezolano. Y es lo que estamos viendo en las manifestaciones que están ocurriendo en todas partes, no solamente de exmandatarios, sino también de gobiernos que están en el ejercicio del poder y que están, además, sufriendo la crisis migratoria que, producto de la situación política y económica que vivimos los venezolanos, está afectando también sus países. Por eso, a ellos les pedimos la solidaridad necesaria, pero también que estén alertas y que acompañen esta lucha que no puede terminar de otra forma que con el reconocimiento del resultado de la votación del ciudadano común venezolano y el inicio de una etapa de cambio, de transición y de regeneración democrática en el país. Tomás, nos ha llegado aquí al canal una serie de comentarios donde advierten de algunas irregularidades en la instalación de esos centros de votación, posibles irregularidades. ¿Tienen ustedes información en esta comunicación que manejan a nivel nacional de algún tipo de reporte en este sentido? Mira, sí, estamos, te digo, desde las 5 recibiendo reportes, mandándolos a los centros que tienen que tomar una decisión, alertando al Consejo Nacional Electoral. Como te digo, hay reportes de algunas irregularidades, pero también hay reportes de normalidad en muchas otras partes. ¿Y qué tipo de irregularidades serían? Bueno, las que comenté en el transcurso de la entrevista. Por ejemplo, en Trujillo hay centros donde cuando llegaron nuestros testigos y miembros de mesa, pues ya estaban instaladas las mesas y no habían permitido la entrada de testigos de la oposición. Eso se ha ido reportando. Pero en términos generales yo creo que hay que hacer un llamado a la calma, porque normalmente siempre en los procesos de instalación de las mesas ocurren algunas cosas, ocurren irregularidades en algunos sitios, pero en todo caso lo bueno es que hoy estamos en todos los centros de votación. Y hay reportes en los que nos han llegado, por ejemplo, información en que para la instalación de la mesa está el 100% de los testigos de oposición y en muchas partes ni siquiera los testigos del gobierno han llegado, con lo cual demuestra nuestro nivel de organización, nuestro nivel de movilización, el nivel de motivación que tiene el ciudadano común en este proceso y también denota el cansancio, el agotamiento, la frustración de quienes saben que este proceso es un proceso donde la gente va a tomar una decisión de forma contundente, con una ventaja muy holgada y eso yo creo que más bien debe llamarnos a la tranquilidad, porque además hay un sistema de reporte que está funcionando muy bien para corregir cualquier cosa que pueda estar ocurriendo en este momento. Importante también, Tomás, hablarle a nuestra audiencia sobre la importancia de la participación del Plan República en este proceso. Mira, el Plan República, como toda la vida, juega un rol fundamental. Lamentablemente en algunos procesos hemos visto que han asumido posiciones que no son consonas con la responsabilidad que ellos tienen de garantizar la tranquilidad y la paz ciudadana. Nosotros esperamos que en esta oportunidad el Plan República, como en otrora era, tenga un rol más bien de facilitación del proceso. Este es un proceso ciudadano, no es un proceso militar. Lo único que hay que garantizar es la seguridad de todos y que el proceso pueda ir en paz. Y nosotros hacemos un llamado a nuestra Fuerza Armada, a la Fuerza Armada de todos los venezolanos, para que mañana, el domingo, sea un día más bien donde la expresión ciudadana sea respetada también por ellos y ellos se conviertan en garantes del proceso democrático venezolano. Nos preguntan por nuestro canal de YouTube cómo va a ser el proceso de totalización para ese día, del conteo de votos, si nos puedes hablar un poquito acerca de este aspecto. Si hay un porcentaje de mesas que van a tener una verificación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de emitir el acta, se cuentan los votos que están allí y se verifica que lo que está en la urna electoral es similar al acta que se está emitiendo. Eso no es en todas las mesas, sino en un porcentaje determinado. Y cuando termina todo el proceso, después de verificado todo y llenadas las actas necesarias que tienen que llenarse en términos de cuadernos, etcétera, se imprime el acta de totalización digital, que es el que promueve los resultados, que a su vez es comunicado con el Consejo Nacional Electoral y nosotros vamos a tener también un sistema de conteo para poder tener la claridad de lo que ahí está ocurriendo, como ha venido pasando también en procesos anteriores. ¿Por qué es importante salir a votar temprano este 28 de julio y las recomendaciones para ese día? Mira, lo primero es que hay que decirle a la gente que mientras más temprano, más rápido podrán estar en casa. Luego, que nos preparemos para, en algunos sitios, colas que pueden ser largas, porque seguramente donde hay una ventaja muy grande van a querer aplicar la operación Morrocovi, con lo cual hay que pedir a la gente que tenga paciencia. Yo creo que tiene que ser un día festivo, un día de alegría, un día de reencuentro de todos los venezolanos alrededor de los centros de votación. Es bueno que lleven hidratación, es bueno que vayan con ropa ligera, es bueno que vayan preparados por si acaso habrá lluvia, también poder tener algún paraguas que pueda servir. Pero en todo caso, lo más importante, que tengan la paciencia necesaria para hacer la cola más bonita que vayamos hecho en muchos años, que es la cola por la libertad y la democracia de Venezuela. Hablemos acerca de la participación para ese día. La gente está consciente de su compromiso. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones versus otros procesos electorales en Venezuela? Mira, esta ha sido una campaña muy atípica y es una campaña en la que muchos dirigentes nos hemos desplegado por el país porque nuestro candidato no puede estar en todas partes. Y en ese sentido nos ha tocado hacer una campaña cuyo activismo ha tenido como protagonismo la pedagogía política. Es decir, poder explicar a la gente cómo se vota por nuestras opciones, cómo se puede marcar por nuestro candidato. Y en ese sentido, poderlo demostrar y explicar nos ha servido para que ese despliegue por todo el territorio nacional nos haga ver que en Venezuela se acabó la discusión sobre participar o no participar. En Venezuela se acabó el tema sobre si vale la pena votar o no. Si hay confianza o no en el árbitro, por supuesto que no hay confianza, pero si tenemos confianza en la voluntad de la gente. Y eso es algo muy positivo, Maribel, porque nos ha permitido ahorrar tiempo para dedicarnos a explicar a la gente cómo es el proceso. Yo creo que todo el mundo en Venezuela está alrededor del voto totalmente convencido. Hay como un gran acuerdo. Esta unidad política que se ha dado también es una unidad en torno al voto y a la necesidad de participar en este proceso. Y por eso te decía que en términos de quienes están en Venezuela inscritos en el registro electoral, va a haber una participación absolutamente masiva, sin precedentes para mí en procesos anteriores. Hemos visto como en el año 2015 una participación altísima, pero tengo la impresión de que este año vamos a ver algo mucho más contundente y eso me parece muy positivo en términos de lo que va a significar el resultado electoral. Esta campaña, ustedes lo han dicho en muchas oportunidades, ha estado centrada en el reencuentro de los venezolanos y que pare la migración. Y tiene que ver con lo que ha sido esta declaración del presidente de Panamá, Mulino, quien ha dicho que si empeora la situación en Venezuela, pues se verá una nueva ola de migrantes a corto plazo. Hablemos un poco acerca de la participación de los jóvenes, tú que te has formado dentro del mundo de la política desde muy temprana edad, en este proceso electoral. Sí, bueno, la verdad es que lo que advierte el presidente de Panamá es muy importante en términos de poder explicar lo que va a significar para todos los países vecinos que esta crisis terrible que hemos vivido en los últimos años se mantenga en el tiempo. Los países no solamente deben ser amigos de los pueblos y de la democracia, sino también que tienen problemas asociados a una migración que es ya demasiado grande para muchos de ellos. Por lo tanto, el drama de venezolanos cruzando el Darien, lo que eso significa para la seguridad de niños, de mujeres, es una cosa terrible, lantesca, dolorosa. Y yo creo que eso tiene que acabarse. Y la forma de acabarse es que haya oportunidad para que la gente pueda regresar a un país donde la gente tiene derechos humanos, tiene derechos civiles y donde además la economía le permite progresar. Por eso, ese llamado que hace el presidente de Panamá me parece que es absolutamente realista de la situación que estamos viviendo y marca también para los venezolanos una gran responsabilidad. Nosotros queremos ser otra vez el país que donde la familia esté unida y que reciba gente de otras partes para su desarrollo y progreso. No el país que ocasiona problemas en otras partes por una altísima migración que además es muy dolorosa por lo que significa la fractura y la separación física de las familias. Este tema es un tema mundial, es un tema que ocupa a demasiados gobiernos y que nos hace a nosotros entender que lo que va a pasar el domingo tiene una implicancia, como dicen los chilenos, yo diría, una implicación muy importante para también todos esos gobiernos, todos esos países. Por eso es importante que estén muy pendientes de lo que los venezolanos vamos a construir y vamos a hacer con nuestro voto para que sea respetado y signifique una nueva etapa donde ese problema migratorio se acabe por el regreso de todos los venezolanos a Venezuela. ¿Tienes información de cómo se están preparando los venezolanos en el exterior para poder votar? Mira, con mucho entusiasmo. La verdad es que son muy pocos los que van a poder votar con respecto a los que deberían estar votando y por eso nos hemos organizado tanto en Venezuela para que cada venezolano que no pudo ejercer o no puede ejercer su derecho al voto, pues puedan hacerlo. También me impresiona, Mario Oliver, cuando vamos al aeropuerto para ir a cualquier estado, la cantidad de gente que se acerca para decir voy llegando de Chile, voy llegando de Perú, voy llegando de Ecuador, voy llegando de España, voy llegando de Estados Unidos porque vine a votar y demuestra un poco ese compromiso por la libertad que tiene el venezolano y esa conciencia ciudadana de lo que está pasando. Por eso también a todos los que están afuera hay que darles un mensaje muy importante porque ellos han sido centros de esta campaña. Ellos han estado siempre en nuestro mensaje, en el mensaje de nuestros líderes, en el mensaje de nuestros activistas, porque la separación de la familia, verlos lejos y saber que quieren volver a nosotros nos llena de mucha esperanza y de mucha motivación para hacer esta campaña y por ellos y a ellos dedicamos la jornada que vamos a tener el domingo. Gracias Tomás por acompañarnos el día de hoy para compartir esta información relevante con nuestra audiencia en esta cuenta regresiva, dos días de un proceso histórico para nuestro país en las elecciones presidenciales en Venezuela. Seguiremos monitoreando lo que ocurra en estas próximas horas. Feliz día para ti. Un gran abrazo Mario y un saludo a todos y que Venezuela encuentre su camino el domingo todos a votar. Amén, que así sea. Te vamos a estar llamando el domingo, así que cuando veas el número de producción de BPI TV, pues esperamos poder contar con tu participación. Será así, daré cuenta con eso. Gracias. Era Tomás Juanipa, dirigente del partido Primero Justicia, acompañándonos el día de hoy para hablar sobre todo lo que está ocurriendo con esta instalación de las mesas y la situación que se ha presentado en algunos estados del país con respecto a los testigos electorales.